El título de la muestra, El soplo del mundo, surge de la lectura de la vida de las plantas, una metafísica de la mixtura, de Manuel Cochia. Y hay un párrafo en particular que me impactó y que me parece muy poético, que dice así, Nuestra vida comienza con un primer soplo y se terminará con un último soplo. Vivir es respirar y abrazar en el propio soplo toda la materia del mundo.